Salmos 113 que se sienta a las alturas que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo Él hace habitar en familia la esteril que se goza en ser madre de hijos Aleluya ¡Gracias!